¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Liberarte. Hoy les traemos las noticias más destacadas de esta semana número dos del mes de diciembre dos mil diecisiete. Amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Feliz amigo, contento. Otra semana más juntos en este viaje, en este océano de la internet. Se nos va el año amigo ya. Uy sí. Ya casi navidad amigo. Duró muy poco el año. ¿Duró muy poco? Sí. Duró menos que el año. Sí, realmente ya catorce de diciembre amigo estamos a escasos diecisiete, dieciséis, dieciséis días y medio para que se nos vaya el año. No somos nada amigo, no somos nada. No somos absolutamente nada, eh. Oye, Lupita. Que me dé un efecto, que me dé un efecto, me gustó. Lupita. Ah, ¿de veras? Es por navidad. De veras, sí. Cada vez que hicimos la palabra navidad va a sonar eso. Lupita, ahora Lupita, ¿nos pudieras pasar el, 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 el Samsung Galaxy S8 que vamos a regalar, por favor? Muchas gracias. Oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le va a estar? ¿Viene Lupita con el sueldo que ya tiene un asistente? Mira. Exacto. Lupita, Lupita, nuestro asistente ya tiene un asistente. No, pues está muy bien, eh. Amigos, ¿cómo están? Sí. Hoy traemos noticias interesantes, bonitas. Oye, este chichadito viene muy despasado. Ah, recibesela, por favor. Aquí está. ¿La recibes? Muchita. ¿Qué es eso, amigo? Tenemos, aquí está un... Gracias, Lupita. Gracias, Lupita Jr. Mira, ahí está. S8. Tenemos este Samsung Galaxy S8 que Liberarte va a regalar este 22 de diciembre. Así que la gente ya está conectada. Muchas gracias a Marco Sánchez, Nagra, Kumar, Give me... ¿De dónde viene? Porque parece que habla inglés. Luis Apes, eh, Marshmeller Jr., muchas gracias, ya se están comunicando porque ellos quieren ser parte de los que van a participar y ganarse este Samsung Galaxy S8, por supuesto, cortesía de Liberarte. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué padres los nombres, amigo! ¿Ya? ¿Ya se ven? ¿Ya se ven los nombres, amigo? Sí. Oye, amigo, bueno, pues vamos, ahorita vamos a hablar más de los detalles porque la verdad esta dinámica del Samsung Galaxy S8 está padre, está padre, este, está muy fácil que se lo ganen, está muy fácil participar, hay muchas posibilidades de ampliar sus posibilidades, o más bien hay muchas opciones de ampliar sus posibilidades, sin embargo, algo está pasando que no estamos llegando a la meta. Pero es como Lucerito, Lucerito, Peretón, Don Francisco y todo. ¡Eh, la gemita! Deja, te pongo risas a mí. ¡El cómputo! Más o menos algo así, no me acuerdo mucho, pero va por ahí. Deja, me agarro mi chicharito, amigo, sin albur, amigo, ¿eh? Porque no es un chicharito. Oye, eh, desde, desde los Cabos, Baja California, desde Ecuador, imagínate. Desde Ecuador, ¿es verdad? Sí, José Rodríguez, desde Ecuador, muchas gracias, José. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Es de Los Cabos, Baja California, fíjate, tengo ganas de ir a Los Cabos. Ay, Luis, ojalá tuviera un montón de quedándose en Los Cabos. Luis, apá, eso, ojalá te lo ganes tú y te lo vamos a llevar, a llevar. No sé qué onda este. Sí, amigo, de acostumbrarse, amigo, usted es profesional, de acostumbrarse. Oye, ¿por eso los artistas están cantando y se quitan el chicharito? Sí. Oye, también los modelos de vez en cuando se quitan el chicharito de encima. Sí, sí. Y otros se tocan el chicharito. Rápido, rápido con el chicharito. Amigo. Ok, bueno, ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, porque lo vamos a lograr, amigo, ¿eh? Lo vamos a lograr, sí. No van a caer esos ánimos, tenemos que llegar a diez mil suscriptores. Vamos como en dos mil, más o menos. Sí. Y si cada uno de los suscriptores invita a cinco. Ya lo logramos. Digo, ¿tú tienes cinco amigos? Yo. ¿Primos, tíos, vecinos? Sí, sí, tengo cinco. Cinco. Bueno, pon tu diez, porque de esos dos mil, a lo mejor, este, mil están dormidos en sus laureles y no van a enterarse de la dinámica que vamos a hacer. Entonces, los que vean este video, es que no es posible, amigo. Subimos videos que han tenido diez, quince mil vistas. Ahora estamos regalando un teléfono y ¿cuántas vistas lleva? ¿Dos mil? Sí. ¿Un mil quinientos? O sea, necesitamos que se lo lleven. No queremos este teléfono, la verdad. ¿Para qué Samsung si tenemos teléfono NYX? Lo queremos regalar, pero sí necesitamos. O sea, el requisito es llegar a la meta de los diez mil, tanto en Facebook como en YouTube. Olvídense de Instagram, de Twitter. Al finalizar, vamos a explicarles la dinámica, pero antes tenemos que ir con lo que nos junta, nos reúne en esta cita de todos los jueves. Sí. Digo, los que nos están viendo, los que nos están leyendo, empiecen a invitar a sus amigos a ver este video, a que participen, a que se suscriban, a que entren a la dinámica. Sí, sí, que esto se vaya de una persona a otra contagiando, como el SIDA. Como el SIFILA, que se van contagiando y nos damos cuenta, hasta que te empiezas a picar, a rascar en la noche y todo. De hecho, para que vean nuestra buena voluntad, vamos a hacer más programas en vivo, no de noticias, sino de dinámicas para lograr esta cifra. Pues, o sea, lo que queremos es, pues, que se llegue la cifra para poder, pues, darles este teléfono. Y, este, y yo creo que durante la semana que entra, vamos a empezar a hacer más programas en vivo, este, y dinámicas. Pero sí, desde ahorita, empiecen a invitar a sus amigos, sus contactos, a que conozcan el canal, que se suscriban, a que participen en la dinámica, a que vean el video del sorteo y entren a clip. Arrancamos, amigos, noticia número uno. Noticia número uno. Atención, tenemos los nominados de los Golden Globes. Uy, papá. O los Globos de Oro. La antesala de los Óscares. Sí, realmente la gente está muy expectante de los Globos de Oro, ¿por qué? Los Globos de Oro. Los Globos de Oro, ¿por qué? Porque si ganas el Golden Globe, es muy probable, un 80%, que ganes también en los Óscares. Así que, por eso, es la antesala como lo que te decís tú. Y, atención, porque el mexicano Guillermo del Toro está yendo muy bien, porque tiene siete nominaciones a los premios, a los Golden Globes, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Guión, por la película La Forma del Agua. Película que aún no hemos visto, no se ha estrenado en México, pero da mucho de que hablar, ¿eh? Siete nominaciones para Guillermo del Toro. Oye, él es de Guadalajara, ¿eh? Sí. Guadalajara, Jalisco. Ah, ok. Mi tierra. Saludos a todos mis paisanos hasta Guadalajara, Jalisco, México. Muy bien. Y saludos a la gente de Chile, ¿eh? De Viñal, Viñal. Viñal, Viñal. Viñal, Viñal. Atención, otra película que viene muy fuerte, atención, The Post, que junta a tres iconos de lo que es el cine, la meca del cine. Tiene como director a Steven Spielberg. Guau. Tiene a Tom Hanks también dentro de sus actores y a esta actriz que es, recuérdame el nombre, amigo, recuérdame el nombre. Melanie Griffith. Melanie Griffith, ¿sí? Ah, no te creas, amigo. No, mentira, amigo, yo te creo a ti. No, sí, ya sé quién es, pero se me fue el nombre, amigo. A mí también se me está yendo el nombre. Pero ha ganado el Oscar, ella, ¿eh? Sí, creo que es la actriz que más Oscar, que más nominaciones se ha tenido. A ver, díganos en el chat, a ver, sí es cierto, que muy truchas. ¿Cuál es la actriz que más Óscares ha ganado? No, o cuál es la actriz que más veces ha sido nominada al Oscar, creo que es ella. ¿Nominada? Sí. Es una superactriz, amigo, puedes buscar en Google, ¿eh? Es en vivo, es en vivo, se vale. Es en vivo, oye. Pero esa película va a ser todo un hit, un golpe. Oye, me dicen que hay una película chilena que está nominada a los Globos de Oro. Muchas gracias, alguien que me diga cómo se llama la película chilena que está nominada a los Globos de Oro. La verdad se llama... ¿Hay una película chilena? Sí, no sabes. ¿Cuál es? No, amigo, perdón. Ah, sí, sorry. Les voy a decir las películas, atención, películas que están nominadas a los Globos de Oro. Mejor película de drama, atención, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. No la conozco. Dunkirk, película de la que hablamos hace un tiempo atrás, que está ambientada en una guerra mundial. Perdón, aún no la veo, no sé si está en la primera o la segunda guerra mundial. Hace poco ya la tiene en el Roku, Roku Pirata. No te mueres nunca. Meryl Streep, amigo. Meryl Streep, ahí está. Un aplauso para mí, amigo. The Post con Meryl Streep. Oye, al que hubiera contestado le íbamos a dar el teléfono. Oye, otra película que está nominada como mejor película, The Post con Meryl Streep, Tom Hanks y dirigida por Steven Spielberg. Esa gana, esa gana, ¿eh? Esa gana. Sí, The Shape of Water, la que dijimos de Guillermo del Toro, que tiene seis denominaciones. Y otras películas rápidamente como mejor película o comedia musical, Get Out, Hay Tonja, Lady Bird y The Greatest Showman. Fíjate, tu inglés me hace sentir una vibra especial. Austrochileno, yo. Sí. Austrochileno, amigo. Austrochileno. Esas son las películas que, atención, están en los premios nominados en los Golden Globes, así que tenemos que verlos. Esa de Christopher Nolan se me antoja verla, ¿eh? O sea, la película, la película. Se llama La Película Chilera Nominada, gracias, gracias a Alex y Miqueles. La película chilera nominada a los Golden Globes se llama Una Mujer Fantástica. ¿Sí? Sí, voy a tratar de buscarla para verla. ¿No es la de Wonder Woman? No, no. A lo mejor es de otro país, ya ves que a veces las películas las traducen. En diferente. Ajá, no estará hablando de Wonder Woman porque tú decías que posiblemente iba a estar nominada. Dame un traguito a lo tuyo. Que se me fue y se me está cegando la garganta, gracias, amigo. Telado. Pero no estás infectado de nada, ¿verdad, amigo? No. Wonder Woman, La Mujer Maravilla, la pretende... No es Silena, es la película. No. La pretende nominar como que vaya al Oscar como mejor película. Pero, como ya dijimos, la primera antesala para que pasara a los Oscars era que tuviera una nominación como mejor película en Los Globes de Oro y no la tuvo. Por eso está sorprendiendo mucho porque dicen, wow, si no está en los Globes de Oro, en los Golden Globes, muy difícil que estén los Oscars. Así que, y parece que La Mujer Maravilla de Wonder Woman no va a ir al Oscar como mejor película. A mí la verdad me gustó, pero como que digas, mejor película, te empiezas a comparar como película con la belleza americana, pelotón, película que gana Oscar, dices, como que Wonder Woman no va por ahí. Sí, no. Digo, quizá nominada, no sé por qué, pero ganar el Oscar, amigo, es imposible. Sí, demasiado. Esa fue la noticia número uno, Golden Globes. No es esa, dice, ¿ya ves? No, es esa. No sé. Pero no, no creo, no creo. Oye, este, arriba tenemos más saludos, amigo. Sí, muchas gracias a la gente que nos está hablando. Curiosidades Infinitas es de México, Lucas Fernández es de Argentina, Luis Apáez nos dice, no, serán bienvenidos aquí en Baja California Sur, muchas gracias. ¿Cómo? Luis Apáez. Ah, serán, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, pero alguien, alguien, alguien también decía ahí que teníamos muy buen contenido, no sé por qué no llegábamos. Sí, Juan Carlos Mello Jr. dice que tenemos muy buen contenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Esos comentarios nos motivan. A seguir, continúan. Seguir quitando piedras en el camino, amigo. Sí. Ok, amigo, bueno, noticia número dos, dos, dos. ¿Has oído hablar de un juego llamado Clash Royale? No, amigo. Ok, mira, este juego es un juego que ha tenido, no sé cómo describirlo, yo creo que ha sido, me atrevería a lo mejor a decir, el juego más jugado de, dentro de un teléfono. ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿De piratas? Más que Candy Crush y todo eso. Es un juego de piratas. Es como un RPG, tipo, llegaste a jugar, este, Age of Empires, Starcraft, Warcraft. Yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé como en el Pictionary, en el Ludo, así como. Bueno. Cachipún, Chinchampún. Así como, un, dos, tres. Mira, yo te voy a confesar, nunca he jugado Clash Royale. ¿Ya? Más sin embargo, conozco amigos, ya, ya de avanzada edad, que se han enviciado con este juego. También conozco niños chiquitos, ocho, nueve, diez años, que están enviciados con este juego. Entonces, esto me lleva a pensar que, pues, es un buen juego, ¿no? Es algo que, pues, a la gente le está gustando. Y bueno, se llevó a cabo un campeonato mundial de Clash Royale, donde el ganador se iba a llevar una cantidad, no nada despreciable, amigos. Ciento cincuenta mil dólares, ¿cómo te caerían ahorita para estas épocas decembrinas? Espérate, estoy sacándola en dólar. Calcúlale. No, pues, como, de pesos mexicanos, como dos millones y setecientos mil. Uh. No, ay, Dios. Tus matemáticas son buenas, amigos. Bueno. Perdón, ¿no? El hielo este me lo, casi me lo trago a mí. Se llevó a cabo este torneo mundial y, por supuesto, hubo un ganador, un ganador que se llevó cincuenta mil dólares. Primer dato curioso, este ganador de tan solo dieciséis años ganó. Wow. Pero el dato que más nos gustó, amigo, es que este ganador es mexicano. Muy bien. Déjame ver si se oyen los aplausos. Ahí está. Felicidades. Vas bien, amigo, vas bien. Este joven, llamado Sergio Ramos, mira, como el lateral de nuestro querido equipo Real Madrid, Sergio Ramos, resultó ganador de este, de este torneo, este, de Clash Royale, con una ventaja, no sé cómo se mida, yo no sé cómo sea un torneo, te digo, finalmente yo ni siquiera he jugado Clash Royale, si hay alguien en los que nos están viendo que nos, que nos, ah, mira, el mejor jugador es mexicano, más medio, oye, está todo, que nos diga, a lo mejor, en pocas palabras, de qué se trata Clash Royale, digo, tenemos tarea, amigo, hay que, hay que instalarlo en tu, en tu celular para ver qué tal, pero bueno, la partida acabó dos a uno, la gran final contra el Music Master, así se llamaba el rival, amigo, Sergio Ramos se puso la cabeza en el cuarto partido a medida que el juego entraba en el tiempo extra, o sea, es como, onda fútbol, amigo. Las dos torres de Music Master estaban por debajo de ochocientos, mientras que la torre más baja. Y por debajo de ochocientos, wow. Mientras que la torre más baja de Sergio Ramos estaba en mil cuatrocientos setenta y ocho. Sergio Ramos usó entonces una combinación de Miner y Zap para reducir la torre derecha del Music Master a doscientos diez puntos. Wow, de ochocientos. De salud, de salud. De ochocientos a doscientos diez, wow, wow. Pero mientras Music Master se concentraba en defender su torre derecha, Sergio Ramos desplegó un rápido ataque en el lado izquierdo que terminó siendo el punto final de la partida, donde se coronó Sergio Ramos y se embolsó ciento cincuenta mil dólares. A mí me parece un resumen de ciento cincuenta mil dólares de Sergio Ramos, si quieres contactarte podemos liberarte y te podemos platicar. Noticia número tres. Tres, ¿cuál es? Apple compra Shazam. ¿Conoces Apple? Sí. ¿Conoces Shazam? Para los que no saben, ¿qué es Shazam? ¿El superhéroe? Una aplicación, amigo, una aplicación para poder ver lo que estás escuchando. O sea, si tú estás oyendo una canción que no sabes quién la canta, cómo se llama, corres esa aplicación Shazam, que es gratuita, y te va a decir como tipo brujería, amigo. Ah, ok, voy en el auto y, oye, esa canción me gusta, no sé qué la canta, digo, Shazam, ¿qué canción es esta? Pum. Es correcto, amigo, es correcto, así tal cual. Sí, de hecho, y Siri también lo hace. ¿Siri? Sí. ¿Siri de Apple? Sí. Previamente hace, ya desde hace mucho le dice, Siri, ¿cómo se llama esta canción? Y siempre te dice. Ah. No sabías, amigo. Pero no con tanta exactitud como Shazam. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque cuando estoy viendo series, algunas veces digo, uff, la serie de las películas. Oye, ¿cómo se llama esta canción, Siri? ¿Esta canción o esta serie? Vamos a poner, pongámosle esa oreja. Así dice Siri. Y dice, ok, esta canción es, ¿qué te parece? Oye, amigo, a ver, tu teléfono ni siquiera tiene Siri. ¿Por qué quieres matar mi noticia? No, no. Con una mentira, amigo. Ok, perdón, perdón, perdón. Ok, perdón. Mira, la verdad, no sé, amigo, puede ser cierta tu teoría, porque, este, o sea, Apple tiene una tecnología por medio de Siri para detectar canciones, pero la verdad, amigo, yo no quiero. La buena, la buena. Yo no quiero, yo no quiero, este, matar ahí tu ilusión con tu teléfono y con Siri, que te ha dado tan buen resultado. Shazam es el papá de los pollitos. Ok. No por algo, no han dicho la cifra, no han dicho la cifra, pero no por algo. ¿Tú cuánto crees tú? Está fuerte el rumor que lo que pagó Apple por Shazam son 400 millones de dólares. ¿Cuánto? 400 millones de dólares. Hay que decir un APA. ¿Un APA? Un APA. Tenemos que decir un APA, pero estamos perdiendo nosotros, ¿sabes? Sí, realmente, digo, compró la aplicación, o sea, compró Shazam y el equipo de Shazam se va a trabajar con ellos. De hecho, por aquí, en la noticia, hay un mensaje de Apple que dice, así a mí. Estamos encantados de que Shazam y su talentoso equipo se unan a Apple. Desde el lanzamiento de la App Store, Shazam se ha mantenido de forma muy consistente como una de las apps más populares para iOS, el sistema operativo de Apple. Sí, por supuesto, siempre andamos nosotros escuchando canciones y, ¿qué es la carta? Me gustó. Hoy es utilizada por cientos de millones de personas en todo el mundo en múltiples plataformas. Apple Music y Shazam encajan perfectamente compartiendo la pasión por descubrir nueva música y por ofrecer magníficas experiencias musicales a nuestros usuarios. ¿Qué pasó, amigo? Nada, amigo, nada, amigo. ¿Te evite eso? Me frisíe, me frisíe. Ok, ok. Tenemos grandes planes en mente y esperemos combinarlos con Shazam una vez que se ha aprobado el acuerdo que cerramos el día de hoy. Porque sí, esta noticia fue exactamente el día de hoy, amigo. Sí. Es al momento, amigo. ¿Tú cómo ves eso? Yo pienso que va a estar bien, ¿no? Tú no ves mucha diferencia porque a ti ya te funcionaba. Sí. De por sí. Sí, yo creo que quizás un poquito blanco maña, la verdad, no sé. ¿Cuál fue la decisión estratégica? ¿O quiere acabar con su competencia? Yo creo que básicamente puede ser así, ¿acabar con tu competencia? Muy bien, amigo. Pues, ¿qué te parece si vamos a la noticia número tres? Digo cuatro. Atención, amigo, dilo tú. No, no, no. Es tuya. Es tuya. Agárrala. Agárrala, amigo. Atención. La Liga de la Justicia 2 y Cyborg parece que no verán la luz, Paquita Salas. La Liga de la Justicia 2, la película de la Justicia 2, al parecer se va a aplazar hasta fecha... Nadie sabe cuándo, porque dicen por ahí que fue por la decepción económica que tuvo la Liga de la Justicia. Se estrenó a 60 de los meses y no gustó en cuanto a números de taquilla, no le fue bien. Así que Warner Bros. y DC Comics acaban de hablar en la Comic Con de Sao Paulo, Brasil, que hasta ahora se ha postergado la producción de la Liga de la Justicia 2 hasta nuevo aviso. Qué fuerte, amigo. Mira, lo que yo escuché que en este evento de Comic Con, hablaron de muchas de las películas que se vienen para DC Comics, y hay una película en particular que es Justice League Dark, algo así. Sí, aquí la tengo. Es Justice League Dark. Sí, es como la Liga de la Justicia, pero de los villanos. De los villanos. Donde lo encabeza el ex luto. Entonces, bueno, ahorita el rumor es de que no se mencionó por ningún lado ni Cyborg, porque ya se habla de Aquaman y de otras más, pero no se mencionó Cyborg, que ya se había dicho que iba a ver una posible película, ni tampoco como tal la Liga de la Justicia 2. Entonces dicen, bueno, a lo mejor va a ser la Liga de la Justicia Dark, Darks, soy Darks, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y luego ya vendrá la Liga de la Justicia de los buenos, ¿no? A lo mejor es como un spin-off previo. Sí, tampoco se habló mucho del spin-off de... Ahí venía la lista de las películas de las que sí van a ser, ¿no? Sí. Bueno, Wonder Woman 2, ya está clara. Ya, ya, pues sí, está casi nominada la Oscar. Sí, Shazam, Shazam para el 5 de abril. ¿Lo compró Apple? ¿Shazam? No, amigo superhéroe. Ah, ok, ok. Shazam para el 2019, abril 2019 y, por supuesto, también 2019, Wonder Woman 2. No se habló del spin-off de Harley Quinn. Ok. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque parecer no está dando mucho de cadarro, no está generando tanta... Pero ya la están grabando, ¿no? Ya casi terminando. Quizás te pausá, no sé, no sé. La verdad que son noticias que nos sacan un poquito de onda. Sobre todo si tú dices, la Liga de la Justicia, si ves una película de un superhéroe, va al cine cierta gente. Pero si juntas cinco superhéroes, tenía que tener, si lo piensas matemáticamente, tenía que ir cinco veces más porque irían los seguidores de los demás superhéroes. Pero no ha gustado. Y además también está ese halo un poco de incertidumbre. ¿Por qué pasa con Ben Affleck? Porque dicen que va a seguir haciendo Batman y otros dicen que no, que definitivamente... Porque se habla de una nueva Batman. Una nueva película. Sí. Sí, una nueva película de Batman. Sí. Así que... Así nueva Batman, sería Batgirl, ¿no? Que sí existe. Sí, sí existe. Ok, mío, pues vamos a esperar a ver qué nos depara, qué nos depara con el universo DC. Que también quieren hacer ahí como un crossover con Marvel. Eso sí estaría en... No, sí que sería otro rollo. Pero yo pienso que acabaría con la ilusión de los Marvelescos y los DC Comicscos, ¿no? No, pero estaría muy, muy, muy bueno. Es como hacer un crossover de Star Trek con Star Wars. ¿Sí? ¿Tanto sí, amigo? No, pero no se podría porque Star Wars no tiene comparación. Oye, pues noticia número cinco, amigo. Vamos. El ex marido de Ninel Conde le está pidiendo la custodia. Se quiere quedar con el bebé. No, no, no. Que no puede ser esa noticia. Amigo, me pasaron mal la noticia entonces, amigo. No, no, Ninel Conde, no, no. Es que traen un pleito legal ahí por el niño. Se quiere quedar con el niño y el marido. Yo pienso que los hijos deben estar con la madre. Aquí ya, ya me lo están pasando. ¿Te están pasando bien? Perdón, perdón, perdón. Ok, noticia número cinco. Samsung Galaxy S9. En video, amigo. ¿Cómo en video? Ya, en video. Ya hay un rumor de un común render. Pues no, no creas que ya. Ya. Es el bueno, es el bueno. Y más vale que no sea cierto, amigo. Te voy a decir por qué. Porque las características que están de boca en boca, en cientos de páginas, rumor en rumor, no nos dan nada, amigo. No nos dan nada. Nuevamente un Samsung Galaxy S8, nada más se va a llamar S9. Realmente no trae nada, salvo que el desbloqueo de huella, que tanto ha sido un problema para tanto el Note 8 como el, la gama S8, S8 Plus, ya va a estar más abajo. Es lo único. Pero todos esperamos, por lo menos, una doble cámara como el Note 8. O sea, o sea, cambios radicales. Mira, te platico. De fondo no tiene mucho. Te platico. El diseño realmente está, pues, muy X, amigo. Muy X. Es más, mira, mientras, mientras les platicas, manda saludos, amigo, voy a tratar de conseguirles el video que te pareció. Tenemos que saludar a Marshmallow Jr., a Marshmallow Jr., que dice que le encantó Gal Gadot. Ops, cómo no. Y que también le gustó a Marshmallow Jr. en La Liga de la Justicia. Es que está, está muy, está muy bien, a mí sí me gustó. Y Alexis Miqueles, muchas gracias, Alexis, nos comenta que la película chilena, que está nominada al Golden Globe, es acerca de un transexual. Así que, felicidades, ¿sabes? Felicidades. Muchas gracias a toda la gente que está conectada y que les estuvieron conectados en algún momento. Perdón, perdón, amigo, perdón. Es que no puedo escribir aquí, amigo. ¿Cómo le hago? Perdón, estaba viendo el intro aquí. Pero ya, sigue con los saludos, por favor. Ok, así que muchas gracias a la gente que nos está... Si tienes más saludos en Twitter o en YouTube, amigo, porque les quiero mostrar eso, amigo. Alex, Luis, Luis Apáez, muchas gracias nuevamente, Luis, por tu buena onda, por decirnos que podemos llegar a saludarte ya en Baja California Sur. También saludamos a José Rodríguez. José Rodríguez desde Ecuador, muchas gracias, José. Espero que tengas suerte y que te ganes este Samsung Galaxy S8, que lo está regalando Liberarte desde sus propias arcas. Este no es un regalo de Samsung, ojalá Samsung estuviera en contacto con nosotros para regalar este teléfono, pero no. Este es un esfuerzo que está haciendo Liberarte para regalar este teléfono padrísimo smartphone. Así que estén atentos, como se lo pueden regalar, las dinámicas están en la página de Liberarte. Hi guys, you are looking at the world's first render of the Samsung Galaxy S9. From the front, it looks a lot like the S8, with rounded corners and curved edges. The display speculated to be roughly 5.65 inches. The power button is on the right, whereas the volume rocker along with the big D button is on the left. The fingerprint sensor is now placed under the rear camera module, thankfully. Unfortunately, there is only a single camera module on the Galaxy S9. What do you think about the design? Does it excite you? Let us know in the comment section below. Hi guys, you are looking at the world's first render of the Samsung Galaxy S9. From the front, it looks a lot like the S8, with rounded corners and curved edges. The display speculated to be roughly 5.65 inches. The power button is on the right, whereas the volume rocker along with the big D button is on the left. The fingerprint sensor is now placed under the rear camera module, thankfully. Unfortunately, there is only a single camera module on the Galaxy S9. What do you think about the design? Does it excite you? Let us know in the comment section below. Pues ya es momento de que tuvieran dos cámaras. Ahora, el rumor es también de que, porque también hay algunos renders con doble cámara, entonces dicen a lo mejor va a ser para el S8+. Creo que dice que se está escuchando todo en inglés, amigo. Creo que tienes el audio del video puesto. Escuche todo en inglés. ¿Ah, sí? Yo no lo escuché. Bueno, pues ya se acabó. Sí. Bueno, repito por si el audio estuvo ahí cruzado. Lo que vieron, pues es un render, es un rumor, un mito de que así va a ser el S9, pero siempre este tipo de rumores acaban siendo una realidad, ¿no? Entonces, estamos viendo un S9 muy similar al S8, simplemente con el desbloqueo de huella en la parte de abajo, que es algo que se le criticó mucho tanto al S8 como al Note 8. Entonces, si ya estamos en la era de los teléfonos doble cámara... Sí, es como un paso atrás. Es como un paso atrás. Entonces, hay quienes piensan que en la versión S9 Plus va a tener esa doble cámara. Hay quienes dicen, la doble cámara quedará solo para la gama Note. Vamos a ver. Resta a esperar. Las características de este S9. Pantalla Infinity Display con resolución QHD Plus, que es un poquito más que el S8 o que la demás gama de Quad HD, que es un 2K. Tamaño de pantalla 5.7 pulgada, el S8 es de 5.8, hasta resultaría un poquito más chico. Y 6.2 para el S8 Plus. Procesador Qualcomm Snapdragon 845, este tiene un Snapdragon 835, más que suficiente para cualquier teléfono. Incluso el Razer Phone, Razer Phone para gamers, tiene un Snapdragon 835. Hay que decir 836. No, 835, entonces ya el nuevo tendría un 845, una mínima diferencia. Versiones de 64 GB y 256 GB. Batería de 3.500 mAh, un poquito más. Escáner de iris, lector de huellas dactilares, detector de rostro, mejorado. Sabrá que sobre todo el lector de iris va a estar mejorado, pero yo no he tenido ningún problema. O sea, el detector de iris es como lo que vemos en las películas de los ochentas y noventas. Sí, pero eso lo tiene ya el S8. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Este? No lo tiene. Ese aún no, aún no, amigo. Entonces las características, la verdad, son prácticamente iguales al teléfono que estamos regalando en LiberAge. Llegamos al momento, amigo, donde vamos a decir de forma rápida, breve y concisa ¿Qué hay que hacer para ganarse este teléfono Samsung Galaxy S8 que está regalando por cortesía de LiberAge? ¿Qué pasó, amigo? Tú vas con las instrucciones de Google. A ver, otra vez, amigo. Tú vas con las instrucciones de Google. ¿Qué hay que hacer para ganarse este teléfono? Lo enseñamos, amigo. ¿Eh? Lo enseñamos toda la tarde, amigo. Perdón. Bueno, ya en la postproducción, aquí vamos a poner un enlace arriba de tu cabeza, amigo, donde si le dan click, les va a mandar un video donde vienen todas las instrucciones para ganarse. Este teléfono es una manera realmente muy sencilla. Vale, ustedes se van a meter a una página que también en la descripción de este video lo podemos poner con todo gusto. Y este, y al entrar ahí, digamos que ya por suscribirse a nuestro canal de YouTube y por darle like a nuestro Facebook, ya están participando. Fácil. Y tienen boletitos ya virtuales por participar, ¿no? Por hacer esas acciones. Pero si nos siguen en Instagram, en Twitter, en... ¿qué más? Flipboard. No, no, no. Flipboard no, amigo. En Instagram, en Twitter, este... Bueno, si ven uno de los videos que vienen ahí, dentro de Glim van a ver todas estas opciones. Que son plus, que ganas más boletos virtuales. Exactamente. Entonces, pues crecen las oportunidades de ganar. Y esto lo pueden hacer incluso día con día. Hay una, por ejemplo, padrísima, que si tú visitas liberarte.com, obviamente lo validas por medio de Glim, la página que les comentamos. Les va a dar un boletito extra al día. O sea, estamos a menos de 10 días de llegar a la fecha, amigo. Y eso me tiene un poco triste porque la meta aún se ve lejana si no nos aplicamos. Tenemos que aplicarnos y todos los que están... Mira, por ejemplo, Luis Apáez. Él ya tiene 55 entradas y voy por más. Excelente. Esa es la actitud. Luis puede ser un ganador. ¿Por qué? Porque va por más. ¿Cómo puede ir por más? Visitando Liberarte diariamente, validándolo con Glim. Viendo los videos de YouTube. También ese te da la opción de por día, amigo. Por día. ¿Ves el video? Hoy. No. Y te da un boleto. ¿Lo ves mañana? Te da otro boleto. Pasaba mañana, otro boleto. Esto es lo que yo de Liberarte, ¿ah? La verdad está padre, digo, está dinámico, está interesante y pues sí, sí queremos regalar este teléfono. No queremos quedarnos el día 22 de diciembre tristes diciendo no llegamos a la meta, no se va a hacer esto. Si ustedes que nos están viendo, inviten a 10 amigos de volada ahorita ya que se metan a Liberarte, que se metan a Glim, hacer la dinámica del sorteo para que podamos llegar a la meta. Ahorita vamos en como, no sé, 1,600 suscriptores por ahí. Entonces, este, yo estoy seguro que sí podríamos, podríamos llegar a los 10,000, pese a que nos quedan muy poquitos días y el panorama es un poquito oscuro, lo podemos lograr, amigo. Amigo, me convenciste, amigo, me convenciste. Un aplauso, amigo, un aplauso. Es que ya vienen las elecciones, amigo. Entonces, no sé, amigo, ¿cómo los quieras convencer tú, amigo? ¿Te quieres rapar también si llegamos a los 10,000? Si llegamos a los 10,000, yo me rapo. Ah. Sí. ¿Te cae, amigo? Sí, yo me rapo. Ponlo, ponlo. Está grabado, está grabado, amigo. A ver, aquí. A coco. A ver, sí, sí. Y, no, no sé si hacerlo aquí, porque se me hace muy, muy, muy no, pero sí. ¿Te da pena? Sí, no, pues, le incomodía y todo. En vivo, en vivo, amigo. Me rapo, a qué tensión. Sí. Llegamos a los... Es más, amigo, vamos a hacerlo antes. Antes del 22. ¿Sí? Si no llegamos a los 10,000 antes del 22, te vamos a rapar, amigo, para grabar en vivo. No, no, no. ¿En vivo? Creo que no. ¿En vivo? Vamos a transmitir para poder llegar a los 10,000 y que se lleven el teléfono. No, yo creo que mejor llegamos a los 10,000 y me rapo, como bonus track. Bueno, hay que negociarlo, pero de que yo, amigo, de donde yo vengo, de mi país, basta con la promesa y se cumple, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, por supuesto. ¿De verdad? Por supuesto, sí. Sí. Así que, atención, mi cabellera, así como los luchadores, está en juego. Esta cabellera guapa, hermosa, que me ha costado mucho conservarla, así que está en juego. Atención. Oye, pero con la uno, con la dos, ¿cómo sería? No, con la uno, con la cero. Yo no ando con pequeñeces. Mira, aquí estoy metiéndome yo a Glim. Te platico. Bueno, nos quedan siete días, siete días, amigo, para llegar a la fecha final. Hay mil trescientos tres usuarios participando. ¿Cuántos? Mil trescientos tres en este momento. Ah, wow. Entonces, si ustedes, que nos están viendo, no han hecho la dinámica, los invito, de verdad, a meterse en este momento. Oye, me dice, a ver si hacemos algo. Podemos hacer una mini dinámica previa, por ahí por el veinte. Mejor idea. Sí, que me rape antes. Hagamos algo. Hacemos como una dinámica de que en el transcurso de un programa de una hora o de cuarenta minutos, si se llega a tal tope de gente, me rapo en vivo. ¿Te parece o no? En un programa en vivo. Sí, creo que sí. Me late, me late decir una cifra. A ver, ¿quién nos sugirió? Alexis Miquel. Ella es parte del equipo. A ver, Alexis, tú que eres ya parte creativa de esto, Alexis. ¿Qué cifra es buena, cercana para decir? Si llegamos a dos mil likes, en este momento me rapo. A ver, ¿es likes o viewers? No sé. Yo no sé. Yo solamente soy un engranaje más en esta gran maquinaria. No tengo idea. Yo soy como ese gigolo que le pagas. No tengo idea de qué va a pasar conmigo. Mira, por ejemplo, ahorita en este momento seis personas simultáneas también. ¡Guau! Si tú quieres llegar a, ¿cuántas dijiste? No sé. Vamos, vamos, vamos. A lo mejor este programa que estamos haciendo lo vieron cincuenta gente, ¿no? Pero ahorita, ahorita que estás diciendo esto, hay seis personas. Entonces, ¿cuál es tu compromiso? Es a ver si se nota el game, amigo. Es a ver si se nota el game. Ay, un canijo. No, amigo. Mucho. Oye, vamos a verlo. Vamos a tirar aquí ideas con el departamento de creativo. Echándose un trajito, algo light. Alexis, sí, sí, sí. Pero, ¿qué cantidad? ¿Qué pedimos para que se rape, Alexis? Alexis, ¿qué es lo que tengo que pedir? Tú como creativo, como público que nos estás viendo, ¿qué cantidad sería buena pedir para que nuestro amigo chileno se rape? Sí. ¿Qué crees que es bueno pedir? ¿Qué pedimos a cambio? ¿Unos cincuenta, dos mil? Esto ya tendría que ser martes, miércoles, cuando mucho, amigo. Sí, sí. ¿Cómo Sansón, amigo? Sí, sí, sí. ¿Y el bigote no te lo quitarías ni por diez mil suscriptores, amigo? No, amigo. ¿Cien mil? Bueno. A ver. Ok. La cifra me parece buena. Yo creo que entre quinientas personas viendo el video. Está buena la cifra porque, fíjate, si quinientas personas logramos que nos vean mientras te rapamos y les pedimos que inviten a, ¿cuántas? ¿Veinte personas cada una? No, no veo difícil. A ver, a ver, Alexis. Alexis, llámame por teléfono para hablarlo. Oye, quinientas personas que nos estén viendo simultáneamente, yo me rapo, pero ¿van a ser gente que nos vea nomás y se va a perder o se tienen que inscribir en el canal de YouTube? No, pues es que mientras estamos haciendo el video, vamos a platicarles también, pues que vamos a regalar el teléfono, que participen, los vamos a invitar, amigo. Ok, lo hacemos, me parece bien. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis, por tu apoyo. La verdad, al igual que toda la gente que quiere estar en contacto con nosotros, estamos abiertos a escuchar comentarios, ideas. Este es como un grupo de amigos, ¿ah? Claro. Sí, este es una cofradía de loquillos. Nosotros, él dice, Alexis, ya somos más de mil quinientas suscriptores. Cuando empezamos a hacer la promoción teníamos ochocientos, si no me equivoco, eran entre setecientos ochenta, setecientos noventa suscriptores. Realmente, el incremento ha sido muy normal, pues. ¿Por qué? Porque siempre por día son cinco, diez suscriptores, nos llegan los avisos, nos llegan los avisos. Entonces, a lo mejor mucha gente se suscribe, se desuscribe, pensando que por volverse a suscribir, vuelven a participar. Eso es erróneo, o sea, tienen que estar suscritos. Cuando sea el sorteo, si ganan y no están suscritos o fans de Facebook, quedan eliminados. Entonces, ya si lo hicieron, quédense como suscriptores para que eso ya pueda contar bien, pues, porque para nosotros es complicado de hacer el conteo, ¿no? Entonces, ha crecido muy normal, pues. No pareciera como que estamos regalando un teléfono. Sí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tirar fechas, líneas, cuánto, cuánto podría ser la dinámica de la rapada y todo eso, ¿eh? Y vamos a tomar bien en cuenta, Alexis, tu número, que se me hace un número real, accesible, no se me hace ponernos en un escenario muy optimista, cuatro mil personas, ¿no? Quinientos se me hace menos. Sí. Y la cifra de diez mil suscriptores por un teléfono, la verdad está muy bien, amigo. He visto canales que piden. Y además, yo todos los años me rapo en estas fechas. Uy, amigo, ya le perdiste el encanto, mira. Ok, amigo, ¿algo más para agregar a este programa? Nada, amigo, felices. Entonces, bonus track, atención, vi la serie Dark de Netflix, serie alemana, en donde mucha gente la compara, cuando ve el primer capítulo, a Stranger Things. ¿Y no? Y no. Hay alguna pincelada porque es un grupo de adolescentes, en este caso son ya chavos o gente un poquito más, ya grande, 17 años, un poquito más, y que hay un misterio en un pueblo pequeño. Pero de ahí en adelante te empiezas a dar cuenta que la serie no tiene nada que ver con Stranger Things, de eso es un poquito más dark que Stranger Things. Así que véanla, son cerca de nueve capítulos. Queda, por supuesto, la posibilidad de una segunda temporada. Ya voy, espérate. Ya llegó el Uber, ya llegó el Uber. Está una serie. En fin. Ok. Chilean Way, who's Chilean Way? Chilean Way, hola. A lo mejor es de Chile, amigo. Ok, amigo, bueno, le recordamos por supuesto suscribirse a este canal, darle like, compartir este video, seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Oye, pon un follow sin tío de nuestros nombres, ¿sabes? Ah, perdóname. Y también de vez en cuando les pido que le den like a mi página Jorge el chileno chocolate sexual, en donde pueden ver otra, otra faceta, otra cara más de este polígono que me hace humano. Exacto, amigo. ¿A qué te dedicas, amigo? Hacemos un poquito de stand-up acá, cuando se puede. Zacatecas, me perdiste Zacatecas, estuve muy cerca de Zacatecas. Me he perdido, me he perdido. Muchas gracias, pues, amigos, nos vemos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad que va creciendo día con día, que se va llamando a liberarte y que construimos juntos a través de tus comentarios y tus visitas. Muchas gracias, gente. Alexis, Miqueles, Chilean Way, entre todos. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat participando. Eso nos pone felices. Nos ayudaron a crear la dinámica, Alexis. Muchas gracias. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana con varios videos. Tenemos que hacer más videos en vivo para lograr la meta. Les vamos a ayudar a que se lleven este teléfono. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!